En el caso del albergue La Gran Familia se debe castigar con todo el peso de la ley a quien haya cometido algún delito en contra de los menores, pero no se debe castigar a personas que actuaron de buena fe, señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez. Yo creo que no debemos de politizarlo, la autoridad debe de investigar, debe de castigar severamente a las personas que abusaron de niños, pero también no se debe de castigar a personas que actuaban de buena voluntad. En entrevista el diputado panista consideró prácticamente imposible que una persona como Rosa del Carmen Verdusco Verdusco, que durante tantos años protegió a niños abandonados, haya actuado de mala fe, por lo que dijo se debe investigar a fondo. Pues pasan imágenes que sí son escalofriantes, por otro lado estamos hablando de más de 600 personas que difícilmente en una familia puedes atender a 3, 4, 5 niños, vamos es difícil, imagínate 600 personas que no son tus hijos y que son abandonados y que son hijos de papás drogadictos, alcohólicos o personas que simplemente desalmadas los abandonaron, eso es muy complejo. Para Alfonso Martínez lo más importante ahora es la protección y cuidado de los menores, por lo que hizo un llamado a la federación para que de manera inmediata se les tienen recursos para la construcción de un albergue para todos ellos. Bueno, yo hago un llamado para que ahora el gobierno federal, de la misma forma en que fue y se hizo ese operativo espectacular y se hizo ese hallazgo y ese descubrimiento, que asigne recursos para hacer un albergue para esos 600 niños en donde puedan tener educación, en donde puedan tener alimentación, puedan tener una cama digna y puedan tener los servicios. El diputado de la Albiazul dijo que también se deben tomar en cuenta las historias de éxito de personas que fueron criadas y educadas en este albergue. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.